En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no quema el sol y al nacer no haya que morir y en las sombras mueren genios sin saber de su magia concebida mucho tiempo antes de nacer no hay camino que llegue hasta ti y luego pretenda salir con el fuego del atardecer arde la hierba en algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no quema el sol y al nacer no haya que morir un cilido cursa pueblos y se ve a un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver y la tierra aquí es de otro color y el polvo no te deja ver los hombres ya no saben si lo son pero lo quieren creer las madres que ya no saben llorar y miran sus hijos partir la esperanza aquí no tiene lugar cuando lo triste es vivir la 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 la